Hola a todos como aquí estamos en un nuevo video de Gambis Con lo caso y con Dani Escuchame que han muerto antes de terminar la frase Madre mía no voy a dar tiempo ni a terminarla Y chicos ya sabéis antes que nada dos mil pedazos de like Si queréis ver Gambis en 2.0 Me ha gustado mucho que sepan no decir Dani palitos Este Dani palitos estoy salvándolo Sube, sube, vamos a por ellos Ahí, 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 vamos, vamos Injusticia no termino la frase Me he caído por el agujero por favor Cuidado esas escaleras son mortales Siempre me caigo Ole Que pasa Y se caerá El suelo está muy endeble Ay mira el de los pelos raros No te revuelvas que sos malo No Eres muy mala no No se que me pasa hoy Nada me sale bien eh A ver, a ver Calma que yo estoy aquí peleándome Tu solo Te peleas tu Toma tiene capa Vuela Vuela conmigo Mira, 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 mira Madre mía Es más que seguro subir así que subir por las escaleras Ven aquí Ostras parece un Power Ranger rosa la otra A ver, si es que es con cariño No, no, agarrate A mi no me tiráis Madre mía, pero que te pasa Oye que la nuca sirve para algo Si, 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 pero madre mía Ostras que suerte He ganado las dos seguidas yo y cambiamos de mapa Vale, venga Ahí vamos, venga Este mapa siempre tarda en cargar Si, tiene tantas cosas para cargar ojo eh Es que la tabla es peligrosa La altura, la altura Desde el mapa de antes Si te das cuenta Se ven todos los mapas casi del juego Se ve el andami y se ve todo No me da cuenta Vamos a por el de los pelos Ven aquí Tienes que aclarar que Dani es el doctor Pero el del color de piel normal Es este, es este Dani es este de aquí El que me está cogiendo del cuello Ven para acá Déjalo Deja Dani No Ven para acá Que te voy a poner encima eh Dale un maderazo ahí Que me lo, que me lo corgo El carnicero este Mira, mira el torrente de ahí Intentando no caerse Si, ya lo voy Elónimo que voy No Por qué Por qué Quítate Que te mato Que no Que te pincho Eso, eso Mira, mira Muérdele un huevo Mira, mira de donde lo tengo cogido Hola Dependes de él eh Espérate, espérate, espérate Esto se hace Vale, te informo que la de Rosa está ahí Sin hacer nada eh No, 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 no Y gana la camper Bueno, aquí camper quien no hace nada Bueno, si es que no puede ir tampoco al otro lado Si salta muere O sea Se le asegura la victoria No, pero es que yo he llegado a saltar en alguna ocasión Y se puede aquí Sí, sí, sí Que sí Lo que pasa es que te sale una vez de cada 20 Más o menos Vale, estamos Siempre me toca con el torrente Dani Uno para cada uno Yo me pillo al doctor este A ver, a ver A ver A ver A ver A la A tomar viequita Están muy revolucionados todos estos ¿Qué les pasa? Está Ahí A ver A ti Que te he hecho de ñe Ahí Dani, que se me ha atascado la mano aquí Vale Que se me ha atascado la mano Dani, Dani, Dani Ahí, uno menos Y tú, Rosita Oooo Que te veo Me voy a cargar a la power ranking esta Pega que voy a hacer surf No Toma Pega el saltito Dani Y a por ellos Vamos, vamos, vamos Que subo ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Pega el salto y a por ellos Aquí, aquí, aquí Yyyy Más o menos No, que ese me está tocando el culo Pervertido No, no ha habido lag No, no le he tirado ¿Quién hay ahí? Pues ahí Agárrate No Sube Pero porque el karma El karma es muy malo conmigo Sube, sube, sube Mira el pobre Homer Simpson ¿Estás metiendo de hostias? A ver, es que el botón de agarrar es este A ver, el de la boca Los pelos no tienen gravedad Los de agarrar no son dos Mira, mira, mira ¡Qué, casi! El de agarrar con mi otra mano es esta ¡NOOOOOO! Ahora a ver que no aguanta más tiempo ¡NOOOO! Esa está la madre de novedad Se le da muy bien al artureste, ¿sabes? El mapa Y a mí escalar, lo hubiera escalado Lo que pasa es que se me ha equivocado de botón ¡Ay, que se ha equivocado de botón! ¿Este mapa, este? Este me encanta ¿Ya sabes lo que pasa, no, Dani? Las tuercas Vale, vale, vamos a ver Mira el torrente Ven aquí, ven aquí Carnicero A ver, dos a por Dani no Este es el carnicero del pueblo ¡Ay, Dani, tranquilo! No, 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 no ¡Es mío! ¡No, no, no! ¡Baja! ¡Cobarde, baja! Ven, ven, ven aquí Yo no subo No te caigas ¡No! No, yo te cojo, mírala ¡Guapa! ¡Guapa! Mira, eh ¡Ay, por favor! ¡Ooooh! ¡Ay! ¡Que me deje! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Que no! ¡Pero por qué me deje! ¡Pero por qué me haces eso! ¡Que me deje! ¡Suelta del culo! ¡Es mi culo, vale! ¡Aaah! ¡Suéltame! ¡Suelta! ¡Ale, el pin! ¡No! ¡Dani! ¡Ay, eso duele! ¡El pelillo del huevo! ¡Mira, mira el Spiderman! ¡Ahí subiendo! ¡Me está fiendo! ¡Del pelo del huevo! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Ay, vamos a salvar a Dani! ¡Claro! ¡Ale, por la rosita! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Dani, no te salvo! ¡No te salvo! ¡Me salvo! ¡Quita, quita, quita! ¡Me salvo! ¡A por el Spiderman! ¡A por el Spiderman! ¡Toma! ¡Ven aquí, asqueroso! ¡Aquí tú eres tú! Oye, y había uno aquí arriba, ¿seguirá ahí arriba? A ver... ¡Sigue, sigue! ¡Tal, tal! ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Ahora! ¡Ven aquí! ¡Hol, mía! ¡Hombre! ¡Noooo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Esto es trabajo en equipo! Uno lo distrae, el otro lo coge y el otro lo tira ¡Yuu! ¡Yiii! ¡Ja! ¡Uy! ¡Que me ha dejado media tonta! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Dale a tu cuerpo! ¡Ay, que me ha pegado a mí! ¡Eeeeh, Macarena! ¡No! 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 ¡Hala! ¡Y al otro que no está haciendo nada! ¡Popó! ¡Yuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Iba en mi moto! ¡El que no hace nada siempre es el que gana! Yo no lo entiende bien. He pensado que íbamos a hacer una pelea a tres o algo así. ¡Pero si Dani me ha cogido y me ha intentado matar! ¡Me habéis enzarzao! ¡El cobarde! ¡Mi moto! ¡Popó! ¡Traidor! ¡Hala! ¡El socorro, socorro, socorro! ¡Tengo a mi clon! ¡Tengo a mi clon! Bueno, el metido a mí. Eso no importa, sois iguales, ¿no? ¡Me ayudará Dani! ¡Me ayudará Dani! A ver, morao, que te has tomado alguna poción o algo. ¡Ven aquí! ¡Ahí, ahí! ¡Pégale! ¡No, no, no, no! ¡Dani, levanta lo que le doy los huevos! ¡No! ¡Estamos pegándolo, ¿sabes? ¡No! ¡Ale, esto eres tú! ¿Por qué? ¡Ay, ayuda! Me ha tragado la máquina. Me ha tragado la máquina. El rojo este. ¡Sí, el carnicero! ¡Vete por él! ¡Ven aquí, asqueroso! ¡La cabeza, la cabeza! La cabeza es lo que estoy estudiando. No, pero esto es la cabeza. Estoy estudiando la forma de matarlo. ¡Que el carnicero es experto en estas máquinas! ¿Es verdad o no? ¡Trituradora! ¡No, no, salgate! ¡Sálgate! ¡No, no! ¡Los dos estáis en apuros, eh! ¡Y os habéis librado! ¡El karma! ¡Dale, Dani! ¡Deja de inconsciente! A un Super Saiyan Blue no le puedes hacer eso. ¡No le puedes repetir eso! Pues creo que sí, ¿eh? ¡No! ¡No, tú no creas! ¡Muérdele la mano! A ver, Rosita. ¡Que dejes a Dani! ¡Es mío! ¡Que lo dejes! ¡Uy! ¡Ya verás tú! ¡Ya verás tú! ¡Hostia, que cabezazo la anda entre los dos! ¡Es mío! ¡Y lo toco cuando quiero! ¡No! ¡Hombre! ¡Toma! ¡Al colorado este va a pillar, eh! ¡Te vienes conmigo, perra! ¡No! ¡Qué gobloso dor! ¡Al menos se lo ha llevado al infierno con él! ¡A mí no me haces! ¡Uy! ¡No me toques! ¡No me toques la colita! ¡Que te tiro! ¡Dale! ¡Tira! ¡Hola! ¡Hostia! ¡Opa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué te pasa? ¿Te crees supermano algo? ¡Ay, no soy loco! ¡Ay, tocará ahora el mapa del supermano! ¡No, todavía no! ¡Eran ahora dos seguidas en ambos mapas! ¡Tocarle Rocky! ¡Llevo cuatro victorias seguidas, récord! ¡Por lo menos! ¡Tiri, ti! ¡No! ¡No, no! ¡Crista, que soy yo! ¡Vale, vale! ¡Eh, dónde estoy yo! ¡Aquí! ¡Pedémosle! ¡A la rosa! ¡A Dani me lo dejas, eh! ¡Ahí, quieto! ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Te te mato! ¡Ay, suerte que estoy gordito en el equipo entre la línea esta! ¡Suerte que estoy gordito! ¡Aquí la clave es tener la cabeza hamburguesa! ¿Sabes? ¡Que no me... ¡Cojos! ¡Que falta de respeto es esa! ¡Yí! ¡Que confianza! ¡Dime tú! ¡Aquí va! ¡Ay, Adán y tu paro! ¡Pero a ver! ¡Es que no puedo con dos a la vez! ¡Que es la segunda vez que me dejan cao! ¡Ah! ¡Que no! ¡Toma! ¡Vale, a ver! ¡Un respiro! ¡Pero que no me... ¡A ver! ¡Pesa mucho! ¡Suéltame, cuerda! ¡Suéltame! ¡Que mira que le pego la patada! ¡Suéltame! ¡Que le doy! ¡No! ¡Que le doy la patadita! ¡Suéltame, cuerda! ¡Suéltame! ¡Que voy a poner! ¡Que haces tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me matas! ¡Hasta luego, torrente! ¡Dale! ¡El torrente ese es demasiado por culero! ¡A ver, el colorado este! ¡A tomar viento, venga! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Pero cómo te... ¡Adiós! ¡A la daña! ¡Venga, el carnicero uno menos! ¡Fuera! ¡Ayúdala! ¡Para tirar a esta! ¡Que es muy pesado! ¡Oh, pero torrente, tío! ¡Déjame! ¡Es muy pesado! ¡Es la ley! ¡No puedes hacer violencia! ¡Eres la ley! ¡Ahí! ¡Ven aquí, torrente! ¡Ven aquí! ¡Que yo no soy la ley! ¡Yo soy el que le incumple! ¡Me, me le das! ¡Peleras! ¡Me, me suelta, eh! ¡A mí me suelta! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Que para cuatro peros que tiene! ¡Quinta! ¡A ver! ¡Yo digo una cosa! La gente, si no sabe quién es torrente, por favor... ¡Ay! ¡Entre todos te tenemos en volandas! ¡Ah! ¡Quinta! Si la gente no sabe quién es torrente, que busque torrente en internet y para que vea que es igual que este chico. ¡Arrastrado! ¡Ya lo vemos arrastrado! ¡Pero que suelte! ¡Que suelta esa torrente, que es mío! ¡Me pertenece! ¡Ay! ¡No! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No me vas a poder conmigo! ¡Soy Goku! ¡No! 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 ¡No ha podido conmigo! ¡Ayuda! ¡Pues yo necesito ayuda! ¡Venga, la luchadora del amor! ¡No eras por lucha! ¡Soy la luchadora del amor! ¡Y vengo a repartir justicia! Se acaba de acordar que es la luchadora del amor. ¡No! ¡No repartir amor! ¡Uy! ¡Vengo a repartir amor a base de hostia! ¡Ay mira! ¡Está la boina del otro ahí abajo tirada! ¡Sí! A ver, quiero tirar a alguien y es imposible. Porque esto hay que levantar mucho y pesan, ¿sabes? ¡Mira! ¡Toma! ¡De la pata! ¡Que alguien me explique! ¡Mira! Escúchame, suéltala, suéltala y dale patadas por debajo. ¿Cómo se agarra al suelo? O sea, ¿qué uñas lleva? Yo no sé, pero esto es complicado, ¿eh? Es la gata, ¿sabes? ¡Manicura! ¡Ay! ¡Manicura de lo benno! ¡Ya se la clava ahí y no hay que la mueva! En su vida ¡Que no, que no! ¡Mira Luz, si coges el pelo en suelo! ¡Ay! ¡El solito! ¡No! ¡Pero por qué hago ahora por mí! Esto aquí no veas, ¿eh? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tú ya, tú ya te fuiste! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Torrente! ¡Gaña torrente, tío! ¡Hala, no! ¡Hombre! ¡Lo que le sobra es el bigote! ¡De Muffin Man! ¡Hala! ¡Hala! ¡A descansar! ¡Que le da un soponcio! ¡Que miedo! ¡Lo hemos dicho a la vez! ¡Mira todo el público! ¡Está todo lleno aquí! ¡Eh! ¡Porque estamos agarrados los dos! ¡Porque yo cojo al científico y lo tiro de primera! ¡Ah, bueno! ¡Pues yo quiero coger al carnicero y a la de Rosa! ¡Ahí! ¡Que dejéis a Dani, que está aprendiendo a jugar a esto! ¡Que le dejéis en paz, que aprenda! ¡Que no! ¡La de Rosa me tiene manía! ¡A Dani! ¡Aquí, tú conmigo! ¡La de Rosa me tiene manía! ¡Ayudita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La tengo agarrada de los pelos! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Torrente, venganza! ¡Estoy, estoy aquí! ¡Vamos! ¡Toma cabezazo! ¡Toma opción! ¡Toma cabezazo! ¡Que suba, que suba, que suba, que suba, que suba! ¡Salta! ¡Salta por tu vida! ¡Eh! ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Suéltamelo, cazo! ¡No! ¡Te estoy protegiendo! ¿Esto qué? ¡Que viene aquí la tía esta! ¡Que no me cojas! ¡Que yo le puedo con él! ¡Que no me cojas! ¡Que me tienes tú cogido a mí! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Leche! ¡Ay! ¡Pero por qué yo! Quería comprobar si estabas en tu peso Te he podido coger, está bien ¡Vale, vale! ¡Ay, el científico es! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven aquí! ¡Yopa! ¡Que me deje! ¡Que manía que me tienen, por favor! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Yo voy a volar! ¡Otra vez eres tú! ¡No! ¡Yuhuu! ¡Pero quiero descartarse el espino y ayudarnos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo va a ti! ¡Ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien! ¡Que te venda la boina! ¡Vamos, para afuera! ¡Vamos, vamos! ¡Sube el culo! ¡Sube el culo que te pesa! ¡Venga, que te cogemos y la levantas! ¡Estás cogiendo a mí! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Siempre se libra! ¡Ay, que me caigo! ¡No, no! ¡Que me tiras, que me tiras, que me tiras! ¡Agraciada! ¡Pero me... ¡Te tengo, te tengo! ¡Uy, me has librao! ¡Te he salvado la vida! ¡Ahora te mataré yo, tranquilo! ¡No, me has salvado, sí! ¡Doctor asqueroso! ¡Turun, tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Hostia! ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Y ahora! ¡La clave del... ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡La conseguió tirar! ¡Bien! ¡Dani, golpea en el estómago! ¡No! ¡Golpea! ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Pérate, espérate, que ahora no se golpea! ¡Que se revuelve! ¡Toma! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Toma, toma, Dani! ¡Tirín! ¡Eh, que yo no te he pegado, que yo no te he pegado! ¡He aprendido a hacer una cosa nueva! ¡Es verdad! ¡Vamos a pegarle ahí! ¡No! ¡Que aprendido a tirarme de cabeza! ¡Toma! ¡No! ¡Cabezazo en el suelo, loco! ¡Digerencia! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡Otra que va con uñas! ¡Toma! ¡Ay, va, ay, va! ¡Uy, uy, uy! ¡Agu, guay, guay! ¡Cógele de la coronilla! ¡Pres y catch! ¡Pres y catch! ¡Ja! ¡No, casi! ¡Vamos, Magrego! ¡Madre, water! ¡No! ¡Eh, John Senna! ¡No! ¡John Senna! ¡Pues yo prefiero que no! ¡Papá! ¡Yo en desayuno! ¡Madre! ¡Hasta la hora de la merienda va bien, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Hostia, sí, tengo hambre, es verdad! ¡Ay! ¡Toma! ¡Uy, un cabezazo! ¡Dale con la nuca! ¡Hula! ¡Vaya llave, que te ha metido! ¡Uuay! ¡Ay! ¡Nooo! ¡No es justo! ¡En aquí, por los pelos! ¡Que me tengo que ganar a mí! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Eh, que te... ¡Ojo! 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 ¡Vaya voz y caos! ¡Eso es una puta inmortal! ¡Ay! ¡Aquí, mira! ¡Vaya voz y caos pegados en el suelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, ja! ¡Estoy aquí descansando! ¡Venga, que huele la gente! ¡Ostras! Este mapa es que es muy duro, ¿eh? ¡Es guapísimo, guapísimo! ¡Ven, torrenta asqueroso! ¡DANI! ¡¿Qué te pasa?! ¡Que has venido por mi directo, eh! ¡Que te he visto! ¡Oh! ¡Que me he equivocado! ¡Que pensé que eres pelos rosas! ¡Vamos, vamos a ponerlo! ¡No, no, no! ¡DANI! ¡Cogete a mí, cogete a mí! ¡Te salvo! ¡Ahí está! ¡La de pelos rosas y yo tenemos una pelea que flipas, eh! ¡No! ¡La boina de ese! ¡Ha volado! ¡Ja, ja! ¡Ha salido volando! ¡No! ¡No! ¡Carnicero, no! ¡No! ¡Carnicero! ¡Toma, pelos rosa! ¡Lo vas a pagar, carnicero! ¡Oye! ¡Yo que hago durmiendo! ¡Lo vamos a partir en dos! ¡Toma! ¡Yo le pego por medio! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo estoy reventando! ¡Pelirrosa, no! ¡Pelirrosa! ¡Que no! ¡Me está haciendo el Titanic! ¡Dónde! ¡Forever, you know! ¡Que me deje! ¡Madre mía! ¡Es la reinvención de la canción del Titanic! ¡Sería de la mañana la que va a caer esa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que lo has cogido! ¡Mátala! ¡Uno menos! ¡No! ¡Que no, que no! ¡No! ¡Uno menos soy yo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Carnicero, que te vayas a por el que está del suelo! ¡Dale! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Este, este, este! ¡Quítalo, quítalmelo! ¡No, pero déjame! ¡Toma! ¡Que lo doy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Reviéntalo tú, 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 tú! ¡Toma! ¡No! ¡Se me ha escapado! Este carnicero me tiene frito, chaval ¡Se me ha escapado! ¡A ver! ¡Sueltenlo! ¡Madre mía! ¡La croqueta! ¡Ay, que sueñecito más grande me ha entrado! ¡Vale, a ver! ¡Somos tres por el carnicero! ¿Eh, nos turnamos para pegarle de uno en uno? ¡No, no, no, no! ¡Aquí! ¡Conmigo no cuentes, me quedo descansando! ¡Ahí! ¡Adiós, carnicero! ¡Vete por donde has venido a cortar tus chuletas! ¡Mira, soy un Magikarp! ¡Toma! ¡Mogikarp! ¡Mogikarp! ¡Mira, mira, mira! ¡Mogikarp! ¡No! ¡Mogikarp! 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 ¡Yah! ¡Dale! ¡Soy un Magikarp, loco! ¡Sii! ¡Hemos los violados pasajeros! ¡No, de pie, no! ¡Esos trampa! ¡Ana, parviento! ¡Pero, por qué! ¡Yahora esta! ¡No! ¡Sí! ¡Que si gana mal no cambiábamos de mapa! ¡Es un Magikarp! ¡Es un Magikarp! ¡Es un Magikarp! ¡Es que me pongo y salto con la panza! ¡Ya nos hemos dado cuenta, eh! A ver, tienes que ganar o tú o yo para cambiar de mapa, ¿o quién más? ¡Ay, no lo sé, pero! Rosita, ¿no? ¿Me falta ir a por la rosita o a por el centímetro? ¡No, la rosita viene siempre a por mí! ¡No! ¡Ahora va Dani! ¡A ver, carnicero, la boina ya te la he tirado! ¡Ahora te voy a tirar la vida, chaval! ¡Me toca por el carnicero! ¡Dani a por la rosita y yo por el torrente! ¡No! ¡A tomar viento, carnicero! ¡Eres nuestra única esperanza y muerto! ¿Y Dani está vivo? ¡Sí, pero sí! ¡No, pero yo soy novato! ¡Pero sí! ¡Que te sueltes! ¡Que te sueltes! ¡A tomar viento, uno! ¡Que ya me he pegado esta! ¡No, pero esa es muy buena, eh! ¡Sí! ¡Toma! ¡Dale! ¡Toma! ¡Ahora ayuda a Dani! ¡A Dani! ¡No, me lo toca a nadie! ¡Pero deja a Dani! ¡Ven aquí, Dani! ¡Tú pa' allá! ¡Ay, Dios, madre mía! ¡Espérate, Dani! ¡Que lo reventamos! ¡Que le estás al aire! ¡No, aquí! ¡No le doy! ¡Que es mío! ¡Pero si os estáis pegando entre vosotros! ¡Espera, patadita! ¡Toma! ¡La patada que le he pegado! ¡Cogelo, cogelo ahora! ¡Cogelo ahora! ¡No, pero vino al otro! ¡Patadita, patadita, patadita! ¡No, este es un nucazo! ¡Ahí está el nucazo! ¡Por favor, por tu madre! ¡Gana! ¡Que me duelen los dedos de este mapa! ¿Está en la patada? ¿Está en la patada? ¡Vale, Dani! Cada uno en una esquina Ya empezamos ¡Mogicard! ¡Mogicard! ¡Eh! ¡Toma, meto! ¡Te hago media tomboleta de esta! ¡Para cuatro peros que me quedan! ¡Déjame luz! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Se coge tú solo de la nuca! ¡A ver! ¡Tú que has descubierto, científico y mentira! ¡Toma! ¡La fuerza de la relatividad de echarte del mapa! ¡Soy! ¡Casi! Primero descubre una poción para despertarte Que te voy a meter una hostia ¡Ahí está! ¡A tomar por culo! ¡Uh! ¡Sí! ¡Una dikar gana! ¡Ahora tiene el mapa de Superman! ¿Ahí? El de Superman ¡Hostias! ¡Ese mapa! ¡No! ¡No! Pues nada Yo creo que podemos ir dejándolo por aquí tranquilamente Así que ya sabes Si te ha gustado el vídeo ¡Liquérame y dejame un comentario! ¡He ganado seis partidas! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Bye, bye! ¡Jajaja!